Va a jugar el pan de mi amiguito Va a jugar Ya le, pero Pero está lloviendo Ya le, yo que no me quiero mojar Ya le, ya le, ya le, ya le Siempre que yo quiero mojar Si mi amiguito llueve Siempre, primera vez que me pasa esto Ya le, mira que ojo tan y más grande Nadie me está mirando Yo me la cojo ¡Alle, guay! ¡Tú a verás! ¡Ya le, qué emoción yo tengo! ¡Tú a verás cuando mi amiguito la vea! Pero, pero, pero ya le, yo señor güey ¡Ajá, se mamó! Ya le, yo nunca tengo suerte Pero yo señor güey, señor a mi amiguito Le voy a decir que esta fue una sombrilla Traída de, de los nunares de ¡Vávela! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos todos allá! ¡Vamos todos juntos! ¡A enseñarle la hoja a mi amiguito! ¡¿A dónde vamos? ¡A enseñarle la hoja a mi amiguito! Pues yo sepo cantar Si las mujeres me vieran cantando Se enamoraran de mí Porque yo soy un Nike Brody cantando No, verdad Yo diciendo que mi amiguita tiene Vindia Vindia debe tener este lugar Que tiene una hoja tan pequeñita Y yo una hoja tan brillante Está bien, la con todo esto Pero espérate Pensando mal Yo pudiera vender tú esta hoja Caer atrás de mi pate Como si fuera fondrilla Ay, sí, tú a verás Le voy a decir a mi amiguito ese negocio Vamos a ser millonarios Y vamos a comprar mucha menta Amiguita Sí, mi amiguito Ella ni qué hoja más grande Ah, tú la viste ya Pues claro amiguito que yo la vi Y bonita que está Pues echa para acá que te voy a hablar De un negocio con esta hoja Pero qué negocio amiguito Porque tú siempre me engañas Tú crees que yo te voy a engañar Tú estás como loco Está bien amiguito Amiguito, dime negocio Ah, que atrás de mi patio de mi casa Hay una muchísima de esta hoja Y vamos a salir a venderla por todo el mundo Como si fuera sombrilla Ideal amiguito, qué bacano Sí amiguito, pero no más bacano Que todos los pesos que nos vamos a ganar ¿Y cuántos son para mi amiguito? Yo te digo allí Vamos a buscar más hoja, a ver Qué felicidad, mi primer negocio Amiguito ¿Y qué tú vas a comprar con los pesos tuyos? Amiguito, con los pesos que yo me voy a ganar Me voy a comprar muchísisísimos pesos Para tener mucho más pesos ¿Y tú amiguito? Yo amiguito Con mi peso Voy a comprar muchísima menta Amiguito Dime ¿Y tú me vas a dar ahorita tu menta? No, pues, póngase usted a trabajar para lo suyo Amiguito Dime, amiguito Amiguito, tú no me has dicho cuánto pesos que nos vamos a ganar cuando trabajemos Amiguito, con lo que yo te voy a pagar Usted va a ser millonario ¿Y cuánto te vas a ganar, amiguito? Amiguito, cuando nos ganemos Uno más, uno más, uno más, más toditos juntos Que eso hace cincuenta Yo te voy a dar un peso para ti Y lo que sobre toditos para mí Eso ni me da ni para comprarme Ni un mosquito Amiguito Y me faltó decirte Que de ese peso que yo te voy a dar a ti Tú tienes que comprar tu desayuno Pagar tu pasaje Y darme la mitad a mí Por eso no me gusta trabajar contigo Porque tú siempre me engañas Cállate con tu pelo Y está botao del negocio Y más nunca Voy a pisar este territorio del negocio Pues loco Y me gané otro más, otro peso más Tú a verás No vuelvo a trabajar Más nunca contigo Buen feo Acción 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 Pero 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 Ya le he dado de llamé Vaya No encuentro fallas en su lógica Pero yo se la voy a enseñar a mi amiguito Le voy a decir Que esa fue una sombrilla Traída De los nunáres No es cierto que mentiroso Vamos todos juntos A enseñarle la hoja a mi amiguito ¿A dónde vamos? A enseñarle la hoja a mi amiguito Acción Dime mi amiguito Eh Yaren Y que hoja más grande Acción Pues claro amiguito Que yo la voy Y bonita que está Pero ¿Qué acabo de ver? Sonido Está bien Dale Ah Que 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 Atrae mi patio De mi casa Hay Hay una Muchísima De esta hoja Y vamos a salir a venderla Por todo el mundo Como si fuera Sombrilla ¿Qué les pareció? Genial Pues no Fue falso Todo es una mentira ¿Y cuántos son para mi amiguito? Que Felicidad Mi primer negocio Ánimo 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 Que Felicidad Mi primer negocio Bien hecho Vamos Vamos Te amo Wait a minute Miren ese niño Es mongolito Acción Bueno 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 Muchachos Así nos quedamos Hasta cuando Hasta cuando no Dale Ya amiguito Con mi peso Voy a comprar Muchísima Menta Este muchacho Me llena de orgullo Voy a decir Estaba por allá Amiguito Tú me vas a dar Tu peso En la cámara Ah de frente Amiguito tú no me has dicho Lo que tú me vas a dar De lo que 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 Amiguito Cuando nos ganemos Cuando nos ganemos Uno más Uno más Uno más 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 Todito Juntos Que eso Hace 50 Yo te voy a dar Un peso Para ti Y lo que Sobre Todito Para mí Puta Que ofertón ¿Qué? ¿Qué? Eso ni me da Ni para comprarme Ni un mosquito ¿Qué? ¿Cómo que no? Ah, amiguito Y me faltó decirte Que de ese peso Que yo te voy a dar A ti Tú tienes que comprar Tu desayuno Pagar tu pasaje Y darme la mitad A mí Por eso No me gusta Trabajar contigo Porque tú Siempre me engañas Cállate con tu peso Hola ¿Qué haces? Y Y Está botao Del negocio Y Y Más Nunca Voy a pisar Este territorio Del negocio Pues Loco Y me gané Otro más Otro peso más Tú a verás No vuelvas a trabajar Más Nunca Contigo Hola ¿Qué haces? Cortes comerciales